Eso que vemos aquí es un canal de progreso para Formosa, para el Chaco, para Misiones, para Corrientes, para Entre Ríos, para Santa Fe, para Buenos Aires. Provincias a cuyo litoral nacen puertos que permiten sacar producción de las provincias del norte y también del centro del país, como bien decía el gobernador Perotti. Porque acá cerca, en Tambúes, sale mucha producción cordobesa y allí llegó el tren y ese tren, Ministro Meoni, tiene que llegar a cada puerto de las laderas de este río para favorecer el traslado de la producción y que ya no lleguen solo un millón de camiones, que lleguen camiones y trenes cargados de producción, que por este río remonten, salgan al Atlántico y vayan al mundo a llenar de producción argentina, el mundo que lo requiere. Además de asignarle la importancia que tiene este río para la producción de todas estas provincias. Yo quiero también que la Argentina, que dice ser un país federal, pero que es profundamente unitario, empiece a funcionar como un país federal. Y que ese poder central empiece a descentralizarse. Y por eso, en Rosario, cuna de tantos artistas y seres queridos, allí vamos a poner la sede de este Consejo Federal de la Hidrovía. Y lo que pase en esa hidrovía dejará de resolverse en una perdida oficina del centro de Buenos Aires, por la decisión de un funcionario del Gobierno Nacional. Lo que allí se decida será el consenso de las provincias litoraleñas de este río magnífico. Y ellos dirán de qué modo y a manos de quién entregamos el cuidado del río para que el río rinda del mejor modo como canal de transporte y como canal de crecimiento. ¡Gracias!